VIDEOGAMO Bueno, estamos con Hernán y Maxi de VIDEOGAMO que trajeron su NAVE a este evento Para los que no saben, NAVE es una recreativa, un arcade, un fichín y es un juego, es un Malta Marciano, es un shoot'n'up con un estilo muy retro, en blanco y negro ¿Por qué esa decisión de hacer este juego en realidad? Metarse con un juego así? Yo soy programador, él es más diseñador en la parte estética y él quería aprender a programar y empezó a hacer unos gráficos de una nave parte de la idea de blanco y negro era por la simpleza y bueno, pasó que él empezó a dibujar sus naves para empezar a hacer un juego él y nada, a mí me gustaron tanto las naves y lo que había hecho él que empecé a, no le tuve paciencia y empecé a programarlo yo, a moverlo y básicamente eso, surgió como algo no muy planeado El juego en sí es bastante original o muy particular que, o al menos yo no he visto otro juego de género que tiene esto de ensamble y tenés una nave por momentos gigante o sea, ¿tienen influencia de un juego particular que digan si jugué Space War o jugué... digo... No, de un juego en particular no, simplemente de esos juegos cuando por ahí agarrabas un power-up y la nave se sumaba una parte a partir de ahí como che, esas cosas que siempre pensás estaría bueno que se sumen bochas de partes Alucinarlo Eso, esa fue la idea O sea, la idea base de que crezca un poco y que está bueno cuando la nave dispara más fuerte Se va a límites impensables Pero después va creciendo... también medio sin querer porque él empezó a dibujar más partes en un momento en que, bueno, tiene como cortar la pantalla Y eso, digamos, de alguna forma alteró o modificó la jugabilidad en sí del juego Claro, en ese momento el juego cambió bastante porque medio como que lo que tenés que hacer es otra cosa porque ya no es tanto esquivar, sino más disparar, aguantar Chicos, si viven de esto, es decir, viven de Videogamo o tienen Videogamo y están laburando quizás en otras cosas No, pero en realidad, sí, porque nos hace sentir mejor, nos hace vivir Nos alimenta Nos alimenta el alma Es lo que queremos todos